Para bailar la dama, para bailar la dama, se necesito una poca de brazo, una poca de brazo, otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Como yo! Bamba, 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 para bailar la dama, para bailar la dama, para bailar la dama, se necesito una poca de brazo, una poca de brazo, otra cosita, y arriba, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.